La homologación multibanda es una política pública impulsada por Subtel, que exige a todos los fabricantes de teléfonos móviles que se comercialicen en el país a cumplir el proceso de homologación que permita transmitir datos y voz en distintas frecuencias, como también poder recibir mensajes de emergencia enviados por la ONEMI y estar desbloqueado para el uso de cualquier compañía móvil del país. Sin embargo, aún son pocas las personas que conocen esta nueva normativa. a las puertas de su puesta en marcha. Ni idea, no. No sé. No, no sé. No. Nunca he escuchado hablar de ella. Nunca he hablado de ella. No. De claro, tiene que ser ya que están aquí afuera. Es la 4G Live, que vendría a ser lo mismo, pero que se juntan todas las bandas, las 2G, la 3G y la 4G. Ahora bien, con móviles extranjeros o traídos desde el extranjero, el usuario deberá inscribirlos en el sistema a través de una inscripción administrativa para uso personal. Si vienen en calidad de roaming, no necesitan inscripción de ningún tipo. Si ellos quieren utilizar una SIM card de una compañía móvil, deben inscribirse. Es una inscripción administrativa que lo hacen en las empresas que homologan o inscriben equipo multibanda. En la página de la SUTEL, www.multibanda.cl, pueden hacer esa inscripción administrativa. De esta manera, las tecnologías 2G, 3G y 4G de datos y voz se podrán emplear en todo nuestro país, sumadas a la señal masiva enviada a teléfonos móviles a través de un mensaje de texto, vibración, además de un sonido agudo, que podrá evitar riesgos de tsunami, sismos y erupciones volcánicas, entre otras situaciones de emergencia. Todos los teléfonos tienen una tecnología asociada, que puede ser 2G, 3G o 4G. Lo que ocurría hoy día, no sé esto, es que cada compañía transmite en bandas distintas. Por lo tanto, si yo tengo un teléfono claro, va a transmitir en una banda y si estoy en un sector donde hay entel, el claro no estaba recibiendo el 4G. Entonces, lo que viene ahora es que tienen que, en una de las tecnologías, tienen que correr en todas las bandas. O sea, cualquier persona que tenga un teléfono, por ejemplo 3G, va a correr en cualquiera de las frecuencias que tienen hoy día asignadas las compañías. Desde este sábado, la homologación deberá estar a la vista de los envases y en toda promoción publicitaria de dispositivos móviles, mediante sellos definidos que informarán la compatibilidad de los equipos móviles para poder operar en las bandas que funcionan en Chile y que recibirán mensajes que envía la ONEMI en casos de emergencia.